Bastante tranquilo, esa es la realidad. Antes de ayer, por ejemplo, el camping teníamos 300 carpas, viene lentamente sumándose. En el cierre ayer ya eran 71 carpas, o sea, hay un leve incremento día a día que se nota. Tenemos mucha expectativa de lo que va a pasar, bueno, con la Semana de Turismo en la Argentina, que comienza, si no me equivoco, el día jueves. Y bueno, esperamos a que la gente nos acompañe. El tiempo ha acompañado. Nosotros comenzamos más allá de las actividades gastronómicas y de espectáculos que generan los privados. Arrancamos con 24, 25 y 26, lo que fue una actividad que dimos por llamar Entre trovadores y poetas, que vino gente de la región, poetas de Salto, Paysandú, Soriano, artistas, algunos trovadores de Montevideo, Leonardo Figuera, Gastón Rodríguez, y en lo local estuvo Cerrando el Negro Machado. Fue una actividad interesante y una propuesta que seguramente hay que seguir machacando, ¿no? En lo que se viene para ahora, el 30 y el 31, un festival tropical. Arranca a las 5 de la tarde, por supuesto que todo está activado con entrada libre, en la zona de Los Quinchos, a las 5 de la tarde. Es un día que es con bandas tropicales de Río Negro y el otro día bandas tropicales de Soriano. Música 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 Música